Yeah, que pasa chavales, aquí venimos con el siguiente capítulo de Kotor 2 Y vamos a... y os voy a enseñar las secuencias de los miembros del grupo que ocurren al entrar al condebano Quiero enseñar todas Y después de eso, si da tiempo iremos a Corriman, espero que dé tiempo A lo mejor dará la casualidad que haya enseñado todas las secuencias Sería lo mejor, pero... Pero vamos a comprobarlo Ya nos falta poquísimo para el final Solo nos falta terminar Corriman y llegamos al final del juego Solo un planeta y además un planeta corto En Corriman solo hay 3 o 4 cosillas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a volver a entrar para enseñarles escenas Es así, entrar y salir todo el rato Y si mi juego funcionara mejor y estuviera jugando en una Xbox original Pues estas secuencias de cargar O sea, esto de cargar que pone cargando Sería más rápido y no perderíamos tanto tiempo Puede ser un juego de Xbox original Y estoy jugando en la Xbox 360 Y además es un juego con muchos problemas Que... Que es que ya tiene ya demasiados problemas Solamente en la Xbox original Imaginaos el incremento que hace en la Xbox 360 Funciona bastante peor en la Xbox 360 Pues mira, al parecer no ha habido ninguna secuencia más Bueno, ya dije en su día que en honor al maestro Kabar Voy a usar dos sables de luz en Corriman Pero luego me los quitaré y uno de ellos se lo daré a alguien A algún compañero Pues chavales, vamos allá Solo nos falta un planeta Terminamos esto Y ya, el final del juego Cada vez estoy más impaciente Y cada vez tengo más ganas de empezar los dos próximos Let's Plays Porque como ya dije Hace capítulos anteriores Los Let's Plays de Kotor 2 y de Assassin's Creed 1 No tenía ganas de hacerlo Pero bueno, es un buen comienzo Empezar con estos dos Let's Plays Por favor, suena la historia ¡Tengan a la mierda! ¡Polосivos! ¡Por favor! ¿Por favor uno de los Jedi que estás buscando飞 querer venir aquí? Parece que es quieto Hay gran poder en esta tierra ¡Polque! ¡Ese es la más probable lugar que encontrarse! ¡Polque! Malatina. Se tomó un euro. ...Esto es un gran nivel de la exclusión. ...Esto es el buen nivel de la exclusión. ¿Por qué la gente se usa? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. A ver, voy a ponerme a Goto y a Mira. A ver, voy a ponerme a Goto. A ver, voy a ponerme a Goto y a Mira. Me he dado cuenta que no tengo ni idea ni nada. No tengo nada. Adelante que no hay nada, voy a ponerme a Goto. Te voy a ponerme a Goto. Este es eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hay? ¡Suscríbete al canal! 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 A ver... Vale, con esto pasará Ahora vamos a usar a mira ¡Suscríbete al canal! Los droids mangledos aquí, Art ¡Ahí está! Te recomiendo de terminar tu... Bueno, han salido ahí... Yo siempre lo he llamado Sirac ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Estás listo? El cabello está en la parte de mi cabello. Solo me acuerdo. Puedes esperar más de ti. No podéis volver a salir hasta más tarde. Tenéis que pasaros esta academia para después salir. Vais a estar aquí encerrados. No te voy más. Si te vas más. No te voy más. No te voy. No te voy más. ...Pero, pero... Ella es... Así que si me agarré un poco de agua y la luz pero estás cerrando. En este caso, ¿is que pediste este arma dentro del arma? Pero... ¿YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY ¿Que esto no? ¿A quién cojones le di esta leduz que era de una sola empuñadura? No me acuerdo a quién se lo di. Tenemos tantos Jedi en el equipo que ya... Al discípulo me acuerdo que no. ¿Atom tampoco? ¿Baudú tampoco? Pues creo que se lo di a Visas. Sí, se lo di a Visas. Bueno, yo en esta parte solía pulsar el Back para el modo solitario. Y continuar algunas cosillas solo, pero esta vez voy a ir ahí todos juntos. Unidos. Bueno, aquí nos tienen una trampa. Ahora de repente esa puerta se va a cerrar. Y van a haber enemigos por aquí. Vale, cuando acabemos Corriban me gustaría equiparle a Mira dos sables de luz. Que lleve dos sables de luz. Al igual que tiene ahora ya ahí exiliada, pero que lo lleve Mira. Así que le regalaré dos sables de luz a Mira. Así que le regalaré dos sables de luz a Mira. Los tendrá ahí para siempre. Bueno, ya está la biblioteca, pero tenemos que ir por aquí si no recuerdo mal. Es que hay que ir por varios lugares. Vale, está bien, está bien. Fallo en la seguridad. No van a tener trampas todo el rato los Sith. No van a tener trampas todo el rato los Sith. ¡Gracias! 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 Es que hay una taquilla que hay que abrirla con seguridad porque contiene unos explosivos y con esos explosivos podemos derribar una puerta enorme y si entramos en esa puerta enorme encontraremos una información bastante valiosa y una cosa bastante épica para esta guía, que ya sabéis que yo quiero hacer todas las cosas épicas de este juego en esta guía. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer algunas cosillas más y ya luego A ver, voy a necesitar a Goto Vale, creo que se ha abierto la biblioteca Creo que se ha abierto la biblioteca y en la biblioteca hay varias cosas que coger Exacto, se ha abierto la biblioteca Ahí podemos coger alguna información Y ahí creo que están las cargas de Torio Y tener cuidado que hay asesinos SID Nosotros, ahora, hemos vuelto a un granjado de la biblioteca Empecemos a mí y me ha ido haciendo un pequeño descubrimiento Por favor, estamos cerridos Y ya siete personas He reducido la época de las dos Una vez que estoy llegando a la biblioteca Entonces hay muchos desayunos Te que van a esconder los dos Tendré que ir a la biblioteca Y con eso ya tenemos las cargas de Torio. Más asesinos. Bueno, aquí accedemos a la información. Hay algunos, hay algunas informaciones que no se pueden obtener. Bueno, paz, pasión, fortaleza, poder, victoria. Paz, pasión, fortaleza, poder y victoria, vale. Y ahora hacemos un examen. Fred o Nav lo encontramos en Daxun. Esto hago luego. Este mismo. A ver. Pasión, fuerza, poder y victoria. Tenéis que tener cuatro preguntas correctas al menos. Bueno, vamos a ir a poner las cargas de Torio. No, 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 no. No, 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 no Nadie salió con el poder de controlarlos y mirar a ellos ser devolvidos. Sabiendo lo que hacemos con la historia de la antigua república uno... ...y fue una de las de los personajes principales. He sido un miembro. No me acuerdo ahora mismo del nombre. Esto lo sé, pero me siento certain de que hay algo... ...de que haya sido tan importante el personaje, pero bueno. Si, no, no. Si, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno chavales... Eso ha sido todo de este video. Voy a guardar por aquí. Eso ha sido todo de este video, chavales. Espero que os haya gustado. Hemos hecho bastantes cosillas. Ya nos falta poco para terminar la Academia Sith de Corriban. Así que en el próximo capítulo terminaremos la Academia Sith de Corriban. Y cada vez nos vamos acercando más al final del juego, chavales. Así que... Adiós.